Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una caula de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte mi corazón Y mi única intención Era ser tu llamar Y cuanto antes Deja por tu amor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposto un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Tu compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía 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 Yo dejé que ocurriera la aventura Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Mi única intención Era ser tu llamar Y cuanto antes Y cuanto antes Y cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposto un perdedor Así es la vida Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Tu compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Me confundí a amor total Con cobardía Es culpa mía Es culpa mía